... Falta mucho todavía que se conozca, pero estamos súper emocionados porque después de que pasó la pandemia, no habíamos jugado y no habíamos tenido la oportunidad de competir. Así que es muy linda y muy buena esta instancia para volver a sentir esa adrenalina. Llevamos jugando como equipo desde el año 2015, representando la región ante los paranacionales dos veces. Y como dice mi compañera, igual después de la pandemia nos costó mucho retomar, pero ya estamos otra vez en cancha y esperando nuevas cosas que vienen en camino. Para nosotros siempre es grato aprender un nuevo deporte y que sea un deporte tan inclusivo como es el golf ball. Para nosotros de verdad que es una experiencia muy, muy linda.